El tercer cuarto, Petérico ponen en el quinteto inicial junto a Eriksson, Falleco ponen el triple. Ante Tomic, Tairis, Raisa, Sabesengo, los primeros que hacen es tirar un triple sin elaborar. Exactamente, con siete segundos. Difícil de comprender, tampoco lo entiende Jorgo Varchokas. Nemanja Nedovic, le cierra bien ante Tomic, Alberto Díaz, Jeff Brooks, Jan Musli y Adam Bacicci completan el quinteto. La pelota para Dejan Musli. Musli jugando a Tomic, por línea de fondo no puede, vuelve a revolverse, pasos. No es tan efectivo, desde lejos Dejan Musli tiene que luchar por posición y como mucho dar dos botes para tirar. Con la pelota está Sasa Besenkov, jugando el balón, Petérico ponen. Pintando el pase, Ante Tomic se revuelve por aquí, por allá, el ganchito de izquierda, grandísima canasta de Ante Tomic. Inaugurando el parcial de este tercer cuarto, colocando a su Barça a tiro, a solo tres de unicaja de Málaga. Alberto Díaz indica la jugada, combina con Nemanja Nedovic. Jeff Brooks. Adam Bacicci contra el cuerpo de Marcus Eriksson, se queda sin opciones, el polaco encerradísimo. Tiene que lanzar una mandarina importante que recupera Eriksson. Enorme el trabajo del sueco en defensa. Tyree Rice para Petérico ponen, vuela el triple en el contragolpe. Bingo. 5-0 de parcial para el empate a 33. Ahí está el Barça, empezando mucho mejor que unicaja, empezando enchufado en ataque. Oh, de triplazo para Nemanja Nedovic, que todavía está por aparecer. Sí, metió cuatro puntos en el primer tiempo y bueno, todo el mundo espera que tire del carro ahora mismo. Un triple con otro se saca. El balón de Ante Tomic con Dejan Musli. Trata de ser agresivo Musli contra Ante Tomic, saca la pelota a Tyree Rice. En la esquina está Marcus Eriksson, el triplazo del sueco. Bingo. Todo lo que no entró en el primer tiempo, está cayendo en la red ahora. Gran triple a pesar de mala colocación de los tres exteriores de Barcelona que estaban muy juntos. Ojo. No puede dar la réplica a Alberto Díaz, que lo intentaba como antes lo hizo Nemanja Nedovic. Empate a 36 en el Buesa Arena. Bueno, de momento los dos equipos empezando este tercer cuarto lanzando muchos triples. Barcelona de momento con más acierto, cometido dos triples. Rice tratando de desbordar al indesbordable Alberto Díaz. Petri Copón en pase picado ante Tomic. Le ofrece el bloqueo a Tyree Rice. Rice buscaba a Tomic que tardó una eternidad en llegar. Aún así no pierde la pelota. El croata saca para Rice completamente solo. Se descolocó la defensa del Barça. ¡Bingo! Tercer triple consecutivo del FC Barcelona. Había anotado tres en toda la primera parte. No ha mejorado porcentaje solo, sino también buena selección del tiro. Balón dentro-fuera. Lo que quería Barzocas en el descanso, lo que ha dicho a nuestro compañero Antonio Labolda. Enfadado ahora Joan Plaza con Musli por no puntear ese tiro. Ese último triple del FC Barcelona. Está claro que faltaba dos segundos. 3-9-3-6. Gana el Barça. Manda por primera vez de fase. 3-2. Fantástica. Así que no se llevó toda la defensa. Anotando Musli. Copón en contra Alemania Nedovic. Cambia de dirección el finlandés. Nedovic le niega la pintura. Besenkov para Markus Eriksson. El sueco pica el balón para Petri Copón. Encuentra vía libre. Aparece Musli. Busca a Topis. Tenía que haber finalizado en la jugada. Eso es. Tenía que haber hecho dos botes y tiro. Un tiro desde la línea de tiro libre es un tiro perfecto. Hubiera tirado solo. Por supuesto. Y desde allí es... Tiro con muy buenos porcentajes. El Barça que no quiere caer en dos cuartos de final de Copa consecutivos. Unicaja de Málaga que no estuvo en la Coruña quiere avanzar a semifinales y este hombre tira del carro. Lo pedíais y está apareciendo cuando su equipo más lo necesita. Dos canastas, una asistencia de Nemanja Nedovic. Qué buena, ¿eh? Es muy fuerte. El pase es... Maravilloso. Un sueño de Joan Plaza desde que era entrenador de Zalgiris Kaunas y tenía que enfrentarse al lietubo Ritas de Nemanja Nedovic. Tuvo que esperar a que fracasara en su experiencia en la NBA para poder traerle vía Valencia. Vía Valencia, sí. Muchas vueltas tuvo que dar Nemanja Nedovic hasta recalar en el banquillo de Joan Plaza. Price adelanta demasiado el balón. Qué buen trabajo de las manos en defensa de Nemanja de Madrid. De todos. Que están llegando absolutamente a todo. Estaban muy bien alineados. Y hay como muchos Alberto Díaz. Es como todos meten la mano, todos tocan la pelota, todos molestan. Juega Tarís Rice. Marcus Eriksson con la pelota delante de Baczynski. Queda muy poquito tiempo de posesión. Tiene que pesar muy deprisa Tarís Rice. De hecho quedan solo dos segundos. Tommy se le hizo de noche. Y se la comen. Se la comen. No, no, es que le dice Rice que tiene que tirar. Pero claro que está. Tiempo muerto de Barzocas. Por encima de dos jugadores. Barzocas se cabrea. Pide tiempo muerto. Vuelve. El juego espeso al ataque del Fútbol Club Barcelona. Y el griego para el partido. Para tratar de corregirlo. Quedan seis minutos. El margen se ha estrechado. Pero sigue ganando su eficacia. De Málaga por dos. 39-41. Espectacular. Espectacular. Dar el máximo de nosotros mismos nos hace mejores. No hay una victoria que sea definitiva. Ni tampoco una derrota. Hay que seguir luchando. CaixaBank. Con el deporte. Siempre. Agilidad. Dinamismo. Todo tiene cabida en el nuevo Kia Niro híbrido. Pero la excelencia es también potencia. Bajo consumo. Innovación. En cualquier terreno. Soy híbrido. Soy crossover. Nuevo Kia Niro. Todo el baloncesto en kianzona.com Tiene pinta de que esta semana está siendo de esas buenas. Y tiene pinta de que va a acabar mejor. Porque con Movistar Plus puedes ver el All Star de la NBA y toda la Copa del Rey en exclusiva. Y además lo puedes ver aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo. Espectacular. Se va a reanudar el partido con el 39-41 a favor todavía de Unicaja de Málaga. Pero este Barça es otro. Y este es el numerazo que hemos presenciado. Votación popular para este Star Way to Hell que han protagonizado las Dream Cheers. Y que ha puesto en pie a todo el Buesa Arena. Alberto Díaz para Nemanja Nedovic. El balón de Dejan Mousley no puede anotar. Y juega Tyree Rice. El Barça puede ponerse otra vez por delante en el marcador. Rice a toda pastilla. Nadie puede parar a Rice. Posible falta sobre Rice en esta bandeja. Lo ha reclamado todo el banquillo azulgrano. Segundo tiro de dos de Rice. Empate a 41. Alberto Díaz. Se revuelve Dejan Mousley por debajo del brazo de Tomic. Se complicó Mousley. La vida no pudo anotar. La tiene Rice delante de Alberto Díaz. Qué movimiento pero se le escapó la pelota. Recupera la presión. Alberto Díaz sobre Tyree Rice. Aparece Mousley en la ayuda. Marcus Eriksson se quita de encima Baczynski. Falta personal de Adam Baczynski. Rice mucho más enchufado en este cuarto. Penetrando. Intentando correr en contraataque. Es la primera canasta de dos que mete a lo que decías. Bueno, aquí es el gesto más que la falta. Le da un poquito. Dice él a la cabeza. Pero bueno. Juega Tyree Rice. Delante Alberto Díaz. Recibe la bola. Tomic sobre él se coloca Alen Omic que está en el partido. Se fue al banco de Al Mousley. Coponen. Para Tyree Rice. Se acaba la presión. Marcus Eriksson en la esquina. ¡Bingo! Qué muñeca de Marcus Eriksson. Cómo está enchufando el Barça en este tercer cuarto. Tres de ventaja para los de Barchokas otra vez. La máxima que han tenido en el partido. Hasta por ocho ha llegado a mandar a Unicaja. Emania Nedovic contra Coponen. Saca para Jeff Brooks. El triple liberado de Brooks. ¡Bingo! La respuesta de Jeff Brooks. El jugador que tiene muy buena mano. Péter y Coponen. El finlandés delante de Emania Nedovic. Alberto Díaz tratando de que no recibiera a Tyree Rice. Por dentro mete la mano Omic. Sí. Se veía venir lo que iba a hacer a Tyree Rice. La tiene Adam Baczynski. Por el centro llegaba Emania Nedovic. No se complica la vida. Recula para volver a empezar el ataque de Unicaja de Málaga. Ahí está Nedovic. Buscando a alguien en la segunda fila de la grada. Vaya pelotazo que tiró Emania Nedovic. Bueno, son continuaciones clásicas en el juego de Unicaja de Málaga. Esta vez no salió nada. Mal pase de Emania Nedovic. Séptimo balón perdido ya por Unicaja de Málaga. Péter y Coponen. ¡Qué buen balón de Coponen! Y el 2 más 1, Arante Tomic. ¡Qué gran pase de Coponen! Tuvo elección entre un triple desde la esquina entre continuación de Arante Tomic hacia Cagasta. Y bueno, están haciendo a Barzocas, le están haciendo caso a lo que han hablado en el vestuario. Es decir, continuaciones hacia adentro, muchos más tiros de dos, no solo triples. Triples se están lanzando si hay buena notación, si hay buena selección del tiro. Y la verdad que Barcelona muchísimo mejor en este tercer puerto. Menos el triple de Coponen en el primero a los 7 segundos. Todos han sido buenas selecciones de tiro. Han movido bien el balón y el extra pase utilizándolos también. La nota Tomic completando a la jugada de 3 puntos. Descanso para el croata. Ahora sí que el primer relevo en el poste es Víctor Faberani, no Musa de Añe, como ocurrió en el primer tiempo. 3 arriba para el Barça. Alberto Díaz con Nedovic. Falta Faberani. La tercera falta personal, perdón, del equipo de Barcelona. Calpó, que entra por Alberto Díaz. Que no... Alberto no ha notado en el tercer puerto, ¿no? Todo lo que ha metido ha sido en el segundo puerto. Con la pelota. Adam Baczynski quiere llevar al poste a Marcus Eriksson. Se le escapa la pelota, la recupera el polaco. Se revuelve, lanzamiento con mucha parábola. Que queda corto, rebote Faberani. Le está defendiendo de lujo Eriksson a Baczynski, que no está teniendo un buen tiro. Ni uno cómodo. Rice. Falta Kyle Fogg. Eso es. Cuando está con energía, con esta chispa, cambio de dirección, cambio de ritmo, es imparable Rice. Tiene dos amenazas, tiro exterior y está amenazando también para romper con el crossover y entrar. Y justo cuando está en el mejor momento le cambia Barça. Lo mismo que con Tommy. Ha sido además una decisión repentina. Se ha girado de repente hacia la mesa y ha solicitado el cambio. Bueno. Estaba él ahí dándole vueltas, dándole vueltas. Fíjate, lo primero que hace Rensko es casi pierde este balón. Madre mía. ¿Quién se ha caído hoy y también en el primer partido? Con el centro del campo. Kyle Curic. Kyle Curic. Sí. Se ha caído para intentar salvar un balón. Fíjate otra vez, dudas para sacar ese balón. Marcus Eriksson. Acelera el sueco del FC Barcelona. Lanzamiento triple. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo está Marcus Eriksson? Bingo. Para Eriksson. En cuanto salió el balón de la mano se veía que iba. Seis de ventaja para el Barça que lleva un cinco de seis en triples en la segunda parte. No contaría el primer triple de Coppone. Que ha sido muy precipitado y forzado. Es que el Barça viene a hacer uno de nueve en triples en el segundo cuarto. Ha sido terrible. Y ahora Baczynski debajo del aro. No pudo conseguir la canasta de manera incomprensible. Tendrá que buscar los puntos de uno en uno desde el 4-60. Fíjate aquí, no es el triple habitual que mete Eriksson. Muy pocas veces. De todas formas, qué error defensivo. Un jugador que tiene mucho rango de tiro, que es buen tirador. Pasan por detrás, nadie le ayuda. Sí, pero una situación es cuando tiras solo y cuando tiras detrás del bote. Porcentajes cambian muchísimo. En este caso, quizá, Eriksson, que no es tan efectivo botando del balón, tirando de tres. Es infalible casi tirando con los pies parados. Pero bueno, yo también comparto esta opinión de la malla de que a buen tirador nunca hay que pasar por detrás del bote. Máximo anotador del partido, con 13 puntos, Marcus Eriksson. También con 13 está Thierry Rice. Y en parte para parar a Eriksson ya está preparado Dani Díez. Probablemente sea para parar a Eriksson. Ahí está, otro triple del sueco. ¡Bingo! Viene de enchufarle 5 a Manresa hace 5 días y está ya con 4 triples y 16 puntos. Ha visto la cara, ¿no? Como la tiene. El killer, asesino, quiere el balón. Mirada de loco, ahora mismo. Pues, seamos sinceros, ¿quién diría que posible salvador de Barcelona va a ser Marcus Eriksson? La pelota de Jeff Brooks, llevando al poste a Sasa Besenkov. ¡Vaya canasta que se ha fabricado! Canasta de una pachanga, ¿no? Cambiado tres veces de ritmo, de dirección y tal, y no le ha ayudado a nadie. A Besenkov. Siguen apostando por Eriksson, que tendrá, no tendrá. Es la última falta de Unicaja, la cuarta. Dani Diez, preparado para defender al mejor anotador de Barcelona del partido, ¿no? Marcus Eriksson. Sí, sí, con 16 puntazos está Marcus Eriksson. Perdió una falta a Unic. Cuatro de seis en triples para Eriksson. Recupera Jeff Brooks, trata de correr Unicaja. Recupera bien en defensa a Víctor Faberani, la falta personal de Alex Renfro. Kyle Fogg a la línea de personal, donde se comporta como pez en el agua. Es su hábitat natural para Kyle Fogg. Por cierto, Joan Plaza ha tenido una parte con Bachinski. Seguramente también por esos triples de Eriksson. Sí, por supuesto. Es que han sido desconexiones en defensa de Bachinski. Ha llegado tarde. Bueno, tampoco ha recibido muchas ayudas para defender esos triples, pero claro, tiene que estar un poquito más atento. Y el estirador sabe qué tiene que hacer para que Eriksson nos saca estos tiros abiertos cómodos. Ahí está. Un buen rollo organizado por Tarrir Weiss, que estaba haciendo reír a todos los lesionados del Barça. Sí, sí. De momento, buen rollo que están arriba. Solo notó un tiro libre que el Fogg, efectivamente. Cinco arriba ahora para el FC Barcelona y Barón en su poder. A falta de un minuto y medio para que nos vayamos al último asalto. Copponen por línea de fondo. Casi se la come, se la come. Se la regala Kyle Fogg. Quiere correr unicaja de Málaga. Jeff Brooks no lo vio claro. No quiso arriesgar la bola. Se la da ahora a Yamar Smith. Que grita la jugada. Rompe a Copponen. Se encuentra con Faberani. Vuelve sobre sus pasos. Balón al poste alto. Jeff Brooks no bloquea bien. No tiene opciones Kyle Fogg. Pero tiene que inventar todo ahora delante de Besenkov. Ahí está Fogg. El lanzamiento triple. Largo al hierro. Qué buena pelea. Falta Renfro abajo. Dos tiros libres para Jeff Brooks. Grande. Jeff Brooks en el rebote ofensivo. Está siendo una bestia. Está sumando mucho. Es el tercer rebote ofensivo. Bueno, en este caso no porque han pitado la falta. 11 puntos de Jeff Brooks. Tirando bastante bien. 4 de 5 en tiros de 2. Y 1 de 2 desde línea de 3. Las que veíamos eran sus zapas y sus super calcetines. Esta mañana estaba entrenando con unas maneras muy chulas. De la guerra. De la guerra. De camuflaje. De camuflaje. Guay. Maestro de ceremonias. En el banquillo del Barça. No llega cierto desde el año de tiro libre. Dos tiros libres fallados de Monicaja últimamente. 5-3-4-9. Ya en el último minuto del tercer cuarto. Se va al sueno Alen Omic. Peter y Coppone. Espera que pasen los bloqueos. Marcus Eriksson que está on fire. Saca a Coppone en la cinta de pase. Qué buena mano de Brooks. Qué buena mano de Brooks. Qué fuerza enorme. Vítor Famerani asumiendo el contacto de Alen Omic. Consiguiendo la canasta y la falta personal del esloveno. Insistiendo Barcelona en buscar a Eriksson. Y a partir de ahí como toda la defensa de Monicaja está obsesionada. Que Eriksson no tire. Pues aprovechando las pequeñas ayudas y continuaciones. Entrará Vítor Caver por Befenko. Vítor Famerani que llegó a nuestro país en el año 2002. Con 13 años. A Málaga para formarse en la cantera del Unicaja de Málaga. Equipo con el que fue creciendo. Y luego ha estado por medio mundo también en la NBA. En Boston Celtics. Esa era la cara de John Peñarroya. No se le ha cambiado la cara todavía desde ayer. Además esta mañana en la minicopa. Es difícil que se le cambie, ¿no? Ha estado viendo a Malresa, donde creo que juega su hijo. Está al lado de él, sentado. Ha perdido en el último segundo. ¿También? Sí. Madre. Qué fin de semana. Sí. Malísimo. Lo de Peñarroya. Completó Vítor Famerani el 2 más 1. 5, 6, 4, 9. La tiene Jamal Smith. Smith en el bloqueo de Omic. Se libera el lanzamiento triple de Jamal Smith. De dos. La canasta de Smith. Qué bien jugado. Esperando que se retire el pívota hacia adentro para armar y tirar. Alex Renfro. Dejando que pase el tiempo. Paverani sube al bloqueo. Se aparta. Demasiado pronto para la idea que tenía Renfro en la cabeza. Ahora quedan seis de posesión. Acelera por izquierda Renfro. Quiere irse de acá. El foco lo consigue. Qué canastón. Nadie esperaba que arrancara Renfro y se la jugara él. Jamal Smith casi pierde la bola. Lo que ha perdido son las opciones de sacar un buen tiro. Vamos a ver. Parecía dentro de tiempo ese lanzamiento de Carlos Suárez. Se acabó. El tercer cuarto que le ha salido maravilloso al Fútbol Club Barcelona. Que se ha reencontrado con el buen juego en ataque. Con el acierto de sus tiradores. Con un muy inspirado Marcus Eriksson. Y con esta canasta final de Alex Renfro. Que coloca al Barça. Siete puntos por encima en el marcador. A falta de solo diez minutos. Estamos con el 58 a 51. Uno, dos, a Barça.